Tienen que ser muy precisos a la hora de la salida. Y por el centro entonces, se viene el primer lugar para el mexicano Cervantes. Y parece que en el tercer lugar lo vamos a confirmar. Porque Gabriel Sosa, llegó muy pegadito. Y lo vamos a chequear ahora en segundo nada más, aunque da toda la sensación, pero... Ahí lo vemos entonces al mexicano. También logrando un nuevo récord para Panamericano. Y sí, es así. Gabriel Emanuel Sosa se quedará con la medalla de bronce. Ahora lo vamos a ver. Y lo vamos a confirmar con la placa final. Ahí lo vemos al argentino. Tremenda cámara aérea. Tremenda cámara. Sacando la ventaja el estadounidense Brown. Pero es claro, el tercer lugar para el argentino. Perdón, María. Y una fortaleza importante de brazos. Se le nota al mexicano. Y seguramente esa fortaleza de brazos lo que lo lleva a tomar una distancia tan importante sobre sus perseguidores. Sí, logrando además un nuevo récord para Panamericano. Primer lugar será para Juan Pablo Cervantes. Segundo para Eric Hightower de los Estados Unidos. Y tercer lugar para Gabriel Emanuel Sosa. Y ahí está entonces la confirmación para el argentino. Y un nuevo bronce. Ha culminado el lanzamiento. Pero mirá qué rápido que trabaja nuestro equipo de producción, nuestros enviados especiales. La medalla de Canadá. Hace un minuto hasta recién, así que ¿qué se siente? La verdad que estoy muy contento. La verdad porque es mi primer Panamericano, así que esto para mí es un logro ya demasiado grande. No es tu primer carrera, venís también ayer, competiste, quizá no fue tu mejor marca, pero algo cambió hoy. ¿Sentís eso en la actitud o en tu forma? ¿Sentís que cambió algo? Y sí, siento, la verdad que siento bastante, bastante esfuerzo porque al ver a otros con más experiencia, entonces eso me da una ansiedad que, bueno, me da mucho más ganas de entrenar. Así que tengo un camino bastante largo, creo yo, así que de a poco vamos a ir mejorando en lo que en este Panamericano, más o menos estuve más o menos lejos. ¿Se sienten los nervios? Sí, la verdad que cuando estás atrás de una línea y ves que todos están muy atentos y que no quieren parpadear porque no quieren perder ni un segundo de lo que va a pasar justo como ahora en 100 metros, la verdad que la presión se siente. Bueno, pero hoy te subís al podio. Así que felicitaciones, le querés agradecer a alguien, te dejamos la pantalla exclusiva de DeportTV para que le agradezcas y digas lo que tengas ganas de decir. Sí, le quiero mandar un saludo para mis amigos, Miguel, Rubén, Ángel, para mi familia, mi madre. Y bueno, yo creo que esta medalla se la dedico a mi abuelo, que ahora en este momento está internado, está un poquito complicado, así que bueno, esta medalla yo se la dedico para él. Muchas gracias. Gracias a vos y nos quedamos acá nosotros en Atletismo, donde se viven una cantidad de emociones inexplicables.